¿Qué es Ingrid Marz? ¿Cómo ha vivido su etapa de casada? Y esto fue lo que nos compartió. ¿Cómo te trata la vida de casada? Ya tengo poquito más de un año de casada, relativamente poco, pero es o ti muy contenta. Estoy tratando de dividirme entre el trabajo, el matrimonio y... Ahí la llevamos. Estar casada ha sido como lo esperabas. Claro, estoy muy contenta, pero obviamente es más complicado porque... No puedes dejar de ser esposa y ama de casa. Debes estar al pendiente de las cosas de tu casa. De tu esposo. Entonces pues obviamente hay que dividir los tiempos pero vale la pena. Las tareas si las dividen. ¿Entre los dos? Sí, por ejemplo si yo hago la comida, el desayuno o lo que sea, el lava. Los platos. Ya tenemos tareas que ya ni siquiera tenemos que decir. Ya es automático. Él ayuda bastante. Es muy limpio, muy organizado, siempre tiene sus cosas en orden entonces no tengo que estar atrás de él. Les costó trabajo. Adaptarse. Yo me fui hace dos años a hacer una novela a Argentina, éramos novios y él se fue conmigo. Un par de meses, entonces realmente ya habíamos compartido en pareja la vida cotidiana, los quehaceres y todo eso, ya. No nos tomó por sorpresa, fue más fácil. Finalizó. ¡Suscríbete al canal!